Hola chicos como ustedes saben yo no soy muy fanático de las telenovelas de TV Azteca pero sin embargo hay muchas que son buenas, hay varias que son buenas y por eso hoy les quiero hablar de las cinco telenovelas que para mí son las mejores que ha hecho este canal. Normalmente ya no produce pero antes no producía tanto como Televisa y no creaba tantos éxitos como Televisa, sin embargo sí hizo varios y hoy les voy a hablar de estos cinco. Empecemos con Cuando seas mía en el año 2001 aquí fue la primera telenovela en la que yo vi a Silvia Navarro y desde allí amo a esta mujer, es extraordinaria. Ella se supera a sí misma en cada telenovela. Cuando seas mía es una adaptación de la telenovela colombiana café con aroma de mujer que fue escrita por Fernando Gaitán. Esta versión mexicana está protagonizada por Silvia Navarro y Sergio Basáñez. Esta historia nos muestra la vida de Teresa Suárez, mejor conocida como Paloma, una mujer que trabaja como recolectora en los cafetales de la hacienda Casablanca y en la cual se enamorará de Diego Sánchez, uno de los nietos del difunto dueño de la hacienda. En esta telenovela veremos los vaivenes de los protagonistas y todas las mentiras e intrigas que se irán formando para evitar que ellos estén juntos. Como en el cine, esta es una historia que fue emitida entre el 2001 y el 2002 y es una historia original de Verónica Suárez. Estuvo protagonizada por Lorena Rojas y Mauricio Ockmann con las participaciones antagónicas de Úrsula Prats, Ninel Conde y Sergio Mayer. Además con las actuaciones estelares de Olivia Collins, Betty Monroe, Ana La Salvia, Daniela Garmendia, Liz Gallardo, Ángela Fustet, Alberto Mayagoitía y la actuación especial de Héctor Soberón. Nuestra protagonista, Isabel, interpretada por Lorena Rojas, es una joven que al morir sus padres se hace cargo de Rocío, su hermana pequeña. Pero para poder costear el costoso colegio en el que está su hermana, ella decide trabajar como bailarina en un bar. Pero no se lo cuenta a su hermana, sino que le hace creer que es una prestigiosa psicóloga. Además de los protagonistas de Isabel y de Javier, acá habían personajes co-estelares que eran muy buenos, eran muy interesantes y que sin duda sin estos personajes co-estelares no habría tenido sentido la historia porque esta historia fue un compendio de todo esto, de los protagonistas y de los actores secundarios, de los personajes secundarios que le dieron toda la vida a esta historia que a mí particularmente me encantó. Fueron Olivia Collins como Susu, Betty Monroe como Rubí, Ana La Salvia como Zafiro, Ninel Conde como Topacio, Daniela Garmendia como Esmeralda y Alberto Mayagoytia como Pili Billetes. En Venezuela esta novela la emitieron dos veces. La primera vez la emitieron con su música original, con Falsas Esperanzas, interpretada por Cristina Aguilera en la primera etapa de la novela porque después le colocan otra de OV7. Esta música era genial, era perfecta, iba con ellas. Pero luego con su repetición en el 2005 la arruinaron totalmente al sacarle la canción de Cristina Aguilera y meterle una de calle ciega a un reggaeton horrible que se llamaba Mi Cachorrita. Esa canción era muy famosa en Venezuela, era una canción horrible, pero para ese entonces era una canción muy de moda y le colocaron este tema a la historia y la arruinaron por completo. Yo me la volví a ver en la repetición, la telenovela, pero la música era totalmente horrible. Lorena Rojas era una gran actriz y como les mencioné, junto con las demás chicas que trabajaban en este bar, hicieron mucha química y eso traspasó la pantalla y nosotros queríamos verla bailar todas las noches. La escena que más esperaba era cuando ellas subieran a bailar en Navarra. Luego tenemos a La Chacala, esta historia original de Eric Bond que significó el ingreso de Christian Bach y de Humberto Zurita a las filas de TV Azteca, pero no sólo como actores sino también como productores con su productora Suba. Acá ellos produjeron esta historia de terror sobrenatural que a mí me pareció buenísima. Yo iba a la escuela y siempre llegaba tarde porque la daban a las 12 del mediodía y yo entraba a la una de la tarde al colegio, pero yo me la quería ver completa así que siempre me perdía los últimos minutos. Tenía la suerte de que estudiaba cerca así que me iba al colegio casi que cinco o menos para fuera a la una de la tarde y perderme lo menos posible. Siempre llegaba corriendo al colegio porque iba ya casi a la hora de entrada. Esta telenovela era buenísima. A mí me encanta el terror y verlo en telenovela siempre es fabuloso. Esta historia estuvo protagonizada y antagonizada por Christian Bach y Roberto Blandón. Un día Javier sale a cazar y mata un venado quien luego asombrosamente se convierte en un hombre. Este hombre que ya está muerto va como fantasma y le dice a su madre, la bruja Dominga, que venga su muerte. La bruja Dominga se presenta en la casa de Javier y le dice en un momento de lluvia, de tormenta, relámpagos, truenos, que su esposa Delia va a tener dos niñas porque la mujer se encuentra embarazada, que va a tener dos niñas y una de estas niñas va a ser la chacala. La chacala va a ser el demonio en la tierra y se va a encargar de destruirlos a todos y cuando llega el día del parto Delia tiene dos niñas. Primero tiene a una cuando todos creen que ya esta profecía no se va a cumplir porque sólo tuvo una niña. Delia vuelve a tener dolores y vuelve a tener a otra niña que la desgarra hasta la muerte. Son dos niñas gemelas idénticas pero para evitar que se cumpla la profecía tienen la idea de separarlas. Así que una vive en la ciudad y otra vive en la hacienda. La que vive en la ciudad es Gilda, una mujer exitosa, profesional, con familia y la otra es Liliana, una chica frágil, temerosa, tímida, que está postrada en una silla de ruedas. Estas chicas no se pueden juntar porque cuando se vuelvan a reunir van a hacer la chacala, va a despertar la chacala. Sin embargo Gilda va a la hacienda, se reencuentra con Liliana y acá despierta la chacala y comienza todo la parte interesantísima de la historia donde comienzan a suceder asesinatos, donde Gilda empieza a ver al demonio, Liliana despierta a ese demonio que está dentro y comienza a hacer de las suyas en todo el pueblo. Hay una escena que a mí me gustó muchísimo que es cuando Liliana destruye todo el pueblo, como una inundación y todo. Recuerdo poco, la he querido volver a ver pero no la encuentro completa en internet, pero recuerdo que ella sobrevuelve el pueblo, empieza a destruir todo con las manos. Amor en Custodia. Esta es una adaptación de la telenovela argentina del mismo nombre que se transmitió en Argentina en el año 2005. Curiosamente al mismo tiempo que la historia argentina se estaba emitiendo en Argentina, también se estaba emitiendo la versión mexicana, solo que la Argentina inició en febrero del 2005 y finalizó en diciembre del mismo año. En cambio la mexicana inició en julio del 2005 y terminó en agosto del 2006. Esta es una historia creada por Marcela Citerio y Enrique Estebanés, protagonizada por Margarita Gralia, Sergio Basáñez, Paola Núñez y Andrés Palacio. Aguirre un día salva la vida de paz y ella se encapricha en que él sea su guardaespalda, así que acá él comienza a pasar tiempo con ella, comienzan a convivir más y empieza a surgir el amor entre el guardaespalda y la mujer millonaria. A su vez ella tiene una hija, Bárbara, que quiere que también tenga un guardaespalda para que la cuide, la proteja y que contratan a Pacheco, interpretado por Andrés Palacios, que es el que se va a encargar de cuidar a su hija y también surgirá el amor entre ellos. Así que esta es la historia de dos guardaespaldas que se terminan enamorando de las dos mujeres que deben proteger. Desde esta telenovela Margarita Gralia me pareció una señora extraordinaria, muy hermosa y muy buena actriz. Actualmente la estoy viendo en mirada de mujer. Otra vez vuelvo a caer enamorado de esta mujer porque es grandiosa. Esta telenovela ha tenido varias versiones. Yo no me he visto la argentina, solo me he visto la mexicana, las dos mexicanas y la colombiana y me quedo con la mexicana de TV Azteca porque es muchísimo mejor que las anteriores. No soy la argentina porque no la he visto, pero la de TV Azteca es buenísima. Para cerrar, mirada de mujer. Lo mejor que ha transmitido TV Azteca no la produjeron ellos sino que la produjo Argos y ellos fueron la pantalla por donde salió. Esta historia es una adaptación de una telenovela colombiana llamada Señor Isabel, original de Bernardo Romero y Mónica Gudelo. Fue realizada en 1997 y protagonizada por Angeli Caragón y Ari Telch. Esta historia nos cuenta la vida de María Inés, una mujer de 50 años que está casada, tiene tres hijos pero no es feliz. Además se da cuenta que su marido le es infiel, este la deja por irse con una mujer más joven que ella y sus hijos le dicen que ella es la culpable de que su papá se haya ido. Algo que las hunde en una tristeza enorme pero hasta que descubre que ella puede salir de eso, que ella vale, que tiene valor como mujer, que puede hacer lo que quiera y lo que no ha podido hacer durante todos estos años y ahí conoce a Alejandro. Se enamora de Alejandro y enamorándose otra vez, creyendo nuevamente en el amor, toma fuerzas para salir adelante y que no importa la edad, ella si tiene ganas tiene fuerza para hacerlo, no importa que tenga 50 años o que tenga la edad que tenga. Recientemente la empecé por Amazon Prime y entendí por qué esta historia es una joya de la telenovela latinoamericana. Es extraordinaria, está muy bien contada. Angélica Aragón es una grande de la actuación y la historia es muy linda, te la digieres súper fácil. Es una historia que enciendes un capítulo y la disfrutas cómodamente porque está narrada de una manera que se te hace fácil de digerir. Además con actuaciones de primer nivel como Angélica Aragón, Fernando Luján, Ari Telch, Margarita Gralia. Es un placer ver a estos actores juntos y disfrutar esta telenovela. Yo voy por el capítulo casi que 100, ya estoy terminándola y es muy buena, vale la pena verla. Búsquenla en Amazon porque vale la pena verla si no la han visto completa o revivirla. Y otro personaje que es muy bueno y que odio profundamente es el de Mónica, interpretado por Bárbara Mori. Muy merecido el TV novelas que se llevó como actriz revelación por este personaje porque realmente es muy bueno. Tavia Azteca tiene otras historias buenas como Nada Personal, Vivir a Destiempo, Rosario Tijeras, Cielo Rojo, pero estas que les mencioné son mis favoritas. Ustedes díganme cuál otra telenovela de TV Azteca les encanta y las incluirían en su top 5. Comenten aquí en los comentarios. Chao.